¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí en Harmony Studios Riverside y estamos haciendo el setup para la grabación. Aquí con el baterista Saúl. ¿Cómo te apellidas, Saúl? Cortés. Cortés, Saúl Cortés. Entonces, y aquí con el socio, David. David, el mejor arreglista del mundo. ¿Sí? ¡Jaleluya! ¡No te conoces! Bueno, estamos usando una DW. Este, son tres tambores, el snare, el kick. Y este es nuestro setup que tenemos para grabar aquí en el estudio. Entonces, este, estamos usando un micrófono para el hi-hat Ribbon. ¿Ribbon? ¿Cómo se dice? ¿Ribbon o Ribbon? Ribbon. 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 Estamos usando dinámicos, un 57, 57 y... Ah, no, perdón. Es 421. Sí, vamos a pasar el 421 allá, al final, ¿verdad? Este, y estamos usando el Subkick Yamaha, que a muchos... Tiene un sonido muy parecido al R20, pero es un poquito diferente, un poquito más oscuro. Y estamos usando un AKG, para darle un poquito más de AKG, un 112, ¿verdad? Un 12, ¿verdad? Un 12, ¿verdad? Un 12, ¿verdad? Un 12. Ajá. Bueno, entonces, nos vamos a preparar para hacer el soundcheck, ¿verdad? Entonces, este... ¿Cómo estamos, Saul? Bien, listo. Perfecto. ¿Listo Calixto o listo pa' Cristo? Listo pa' Cristo. Eso. Eso, eso. Bueno, aquí nuestro ingeniero y productor y arreglista, ¿verdad? Entonces, estamos seleccionando los preamps para la grabación, ¿verdad? Bueno, gracias. Ahorita los vamos a hacer otro video. Y vamos a empezar de una vez, mejor. Bueno, vamos, hemos seleccionado el focus right, el de arriba, ¿cuál sería el uno, Mr. David? Kick. El kick, sería el kick. Entonces, Saúl, a ver si le das al kick pausado. So, este, vamos a ver, vamos a ponerlo flat. Vamos a empezarlo todo flat, ¿verdad? Para ver, pa, pa, pa. Y sería el micrófono. Ok, ahí está. So, seleccionamos micrófono y vamos a seleccionar la impedancia en el ISA 110. Vamos a hacer un poquito más clásico. Y de aquí vamos a ponerlo flat. So, vamos a escuchar mientras David hace el setup de los tracks. So, estamos usando, David usa, para grabar, tiene dos programas, tiene Pro Tools, ¿verdad? Tenemos un HD, un HD 7, 6. Y tenemos dos interfaces, pero ahorita vamos a usar el programa, ¿cómo se llama el programa? Logic. Logic, ¿verdad? Que es, a todos los arreglistas les encanta, ¿verdad? Y vamos a usar el RME, el, la Fireface 800, que en lo personal me encanta mucho. Tiene un color muy, muy europeo. Es oscurito, rico. Entonces, este, vamos a armar los tracks. Tenemos aquí, este David tiene, tiene como vecinas unas events y tiene unas Yamaha. Y está usando, David, la Mac Pro cilíndrica, ¿verdad? La cosita, esa cosita que es mini Superman, ¿verdad? No, se me hace que es Batman porque Batman le gana a Superman. Sí, es Batman, es Batman. Bueno, entonces vamos a decirle a nuestro baterista que le dé el kick. Vamos a escuchar el kick, ¿ok? Entonces, vamos a ver, cuando hace pick es porque está muy alto, entonces vamos a bajarle la, la, ok. Vamos a manejar más este. Ok. Ok. Entonces, vamos aquí que está, que está entrando la señal. Y de ahí nos vamos a ir uno por uno. Bueno, los dejamos y aquí estamos a la, a la, a la orden, ¿verdad? Todas aquellas personas que quieren hacer una producción, tanto en arreglos, grabación, renta de estudio. Hacemos de todo. Y si no existe, lo inventamos. Gracias y síganos sintonizando, síganos viendo en este canal de YouTube para más información. Hasta la vista.